Nuestra meta de este año son de 1.100 esterilizaciones, de las cuales ya casi llevamos las 855. En este momento nos encontramos en la comunidad de Lerma. Bueno, no nos encontramos de manera permanente, estuvimos este fin de semana, perdón, esta semana, y el día 13 regresamos con campaña de esterilización y de vacunación también para la comunidad de Lerma. Y también le estamos tratando de dar prioridad a comunidades, porque pues luego ahí los servicios llegan menos que aquí en la ciudad. Por el momento vamos a estar en Lerma, en septiembre nos vamos a Siglo XXI, porque la gente lo ha estado pidiendo mucho, bueno, en todos lados piden las esterilizaciones, pero Siglo XXI lo han solicitado desde el principio de la administración, y en octubre nos vamos a Alfredo de Bonfil. En todos los lugares que estoy mencionando estamos llevando 100 esterilizaciones, que si bien no pareciera una gran cantidad, lo es, o sea, porque son 100 esterilizaciones, y hacemos una multiplicación de cuántos, por esos 100 animales, cuántos animalitos irían a situación de calle, y no me refiero nada más a los perros. Tenemos un grave problema de felinos, de animales ferales, tanto perros como gatos, pero la población felina es el mayor problema, sé que se ven más los perros, pero los gatos hacen más daño, acaban con pájaros, con iguanas y con todo lo que se mueva. Entonces, aquí sí un llamado a crear conciencia a la gente que tiene gatos, porque por lo regular los dejan andar en la calle, los gatos ni los perros tienen por qué estar en la calle, es algo que nos ha sobrepasado y por eso se entiende que están estos animales en la calle, pero no es lo correcto. En el tema de las esterilizaciones quiero hacer, bueno voy a aprovechar para hacer un anuncio, estas campañas del ayuntamiento son dirigidas a animales que están en situación de calle, a animalitos comunitarios, por eso trabajamos mucho de la mano con rescatistas, para poder hacer este filtro, porque muchas veces, muy seguido, llega gente que sí podría pagar una esterilización, ahorita hay muchísimas esterilizaciones a bajo costo en muchísimas veterinarias, cada vez participan más, porque pues también los veterinarios están conscientes, lo saben, ellos quién es mejor que ellos, del tema de la sobrepoblación, que no nada más es un tema de, ay pobre perrito, es un tema de salud, es un tema que impacta en los manglares, es un tema forestal también, también el tema de esta sobrepoblación de estos animales, entonces sí les quiero pedir que sean muy conscientes, y que no ocupen, la gente que puede pagar esas campañas a bajo costo en veterinarias, no ocupen esos lugares que puede utilizar un animalito que en realidad no tiene las posibilidades, nadie lo va a llevar, y la misma comunidad se organiza y nos los llevan, hemos tenido muy buenos resultados, por eso trabajamos, a veces no abrimos al público nuestras citas para esterilizar, sino lo vemos directo con gente que nosotros ya tenemos identificada, trabajando mucho tiempo con nosotros, que son rescatistas reconocidos, y no reconocidos también en todo el estado, no nada más en el municipio. En comunidades, vamos en octubre a Alfredo de Bonfil, les vamos a llevar 100 esterilizaciones, fuimos hace poco a llevarles vacunación con muy buena respuesta, por eso, de hecho no era Alfredo de Bonfil el que venía después del siglo XXI, pero dado la necesidad y la buena respuesta, porque también nos ha pasado que hemos llegado a llegar, por ejemplo, con vacunas, y la gente pues sí acude, pero no hay tanta participación, entonces honestamente sí damos prioridad a donde vemos que la respuesta, porque es una parte de nosotros llegar a darles los servicios, pero también que la gente acuda. Gracias. 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 Gracias.